¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, ¿cómo dice chicos? ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer ¡Más recio! El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron ¡Eso es! ¡Y dice! Ya viene amaneciendo Ya la luz ¡Levántate de mañana! ¡Mira qué! ¡Eso es! ¡Muy bien! Era hacer florecitos Para entrar con tu encana Y darte los buenos días Para contar mi vida en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Con la música ¡Eso es! Ven y amaneciendo Ya la luz ¡Hora sí todos! ¡Levántate! ¡Levántate de mañana! ¡Fuerte el aplauso a Santi! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso!